Señales, señales, estamos con Sacha Pujol, campeón de Roland Garros en la segunda categoría. Acaba de superar en la final el Ezequiel lo restará a su 6-4-6-3. Bueno, Sacha, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Bueno, muchas gracias. Fue un partidazo, la verdad. Ezequiel tiene un gran nivel. Fue un juego muy parecido y puntos largos de fondo. Finalmente aguanté hasta el final y pude llegar a Nero ahí ajustado. Importante una reacción en el segundo set que parecía que se te complicaba, pero lo cerraste muy bien. Sí, fueron los dos sets muy parecidos que arranqué 3-1 abajo y después recuperé. Con un 30-40, incluso breakpoint para 4-1 para Ezequiel. Sí, sí. En Claudio ese. Sí, exactamente. Muy bien, ¿a quién va dedicado este trofeo? Y bueno, se lo dedico acá al equipo de circuito. Muy bien, Sacha, felicidades a disfrutarlo y que sigan los éxitos.